Hasta la fecha, durante todo el 2024, hemos realizado 318 visitas con el grupo de atención a los temas acústicos. De esas 318 visitas, hemos iniciado 47 procesos sancionatorios. Es muy importante que además estamos trabajando de la mano con toda la administración municipal y hemos también realizado 7 operativos en donde hemos participado con la personería, con la policía, con el grupo de IBC de Seguridad y Justicia. Y eso nos ha permitido ir también posicionándonos dentro de la ciudad y en ese proceso de reconciliarnos con Cali, de reconciliarnos con nuestros espacios, trabajar de la mano y de manera interinstitucional. Eso es importante también en términos de las competencias. Nuestra competencia como autoridad ambiental es el control de inspección, vigilancia y control a los establecimientos de comercio. Eso quiere decir que las fuentes móviles, que son los que vemos en la calle, los carritos que están vendiendo tal vez la mazamorra, que están vendiendo pan caliente, esas fuentes móviles no son competencia nuestra como autoridad ambiental, al igual que los vecinos cuando tenemos una bulla por parte de un vecino que no nos está dejando dormir. Eso es competencia de la policía y las fuentes móviles son competencia de la Secretaría de Movilidad. Los decibeles están establecidos en la norma nacional. Cuando hay eventos nos hacen una solicitud del concepto a nosotros como autoridad ambiental. Y la solicitud es hacer la radicación ante la autoridad ambiental y ahí les indicamos cuáles son los decibeles permitidos según la zona en donde están ubicados y el uso de suelo que tiene el establecimiento de comercio. Depende de los usos de suelo. Y si tienen, por ejemplo, parlantes ubicados sin tener el uso de suelo para la emisión de ruido, esos de hecho los podemos y los hemos decomisado. De hecho, a la fecha hemos hecho ya dos decomisos durante lo corrido de este año. Ahí es importante dentro de todo ese proceso de reconciliación que estamos propiciando en la ciudad que tengamos en cuenta y es un llamado también a los ciudadanos y de lo que me compete o nos compete como autoridad ambiental al cumplimiento de la norma en términos de los decibeles, a la solicitud de los permisos y de los conceptos asociados para la realización de eventos.